Mazda 3, Mazda 3, Mazda 3, Mazda 3, ya estoy mamado de Mazda 3, todo mundo habla del Mazda 3 y es que qué, es que no existen otros carros, también está el Kia Cerato que incluso es el auto que menos tiene equipamiento de su categoría también está el Honda Civic, carrazo, cochazo pero vale una fortuna también tenemos al Volkswagen Jetta que lo hace muy bien y tiene un motor 1.4 TSI de 150 caballos y 250 Nm pero pocas personas hablan del Nissan Sentra de esta octava generación en su versión exclusive, con ring de 17 pulgadas, doble tono, esta mirada espectacular y este negro y por ser precisamente su versión más equipada tenemos múltiples asistencias a la conducción que algunos de su competencia no ofrecen y por supuesto su propietario está encantado con este auto porque se maneja muy bien, porque es muy callado, pero por supuesto en nuestro canal de YouTube vamos a hacer el análisis profundo para saber cuáles son sus limitaciones y sus diferencias respecto a su competencia así que familia bienvenidos a Auto Latino y hoy estamos nuevamente fuera de nuestra ciudad natal para analizar al Nissan Sentra 2023 una de las principales cosas ganadoras al momento de comprar un auto porque en este caso es un auto cero kilómetros bueno ya no está como cero kilómetros pero si su propietario lo compró cero kilómetros y la primera cuál es, el diseño por supuesto y más cuando tenemos más de 100 millones de pesos en este caso la segunda es todo lo que estoy apreciando en estos momentos es una parte muy ganadora, muy bonito incluso esta puerta, aunque tiene algunas cositas relevantes a considerar como los tiradores que son prácticamente los mismos del Versa de hace más de 10 años sería lo único a considerar, de resto tenemos un tirador gigantesco, espectacular todo esto acolchado, al tacto, muy bien, excelente y tenemos plantería Bose porque estamos en la versión más full, equipo exclusive tenemos este asiento del conductor de manera eléctrica, eso sí, no tenemos memorias una vez entramos a este habitáculo muy ganador, incluso el cerrado de las puertas, espectacular miren yo como me muevo de manera eléctrica, excelente esta consola central me parece divina estas salidas del aire acondicionado le dan una coquetería a este habitáculo increíble aparte de eso tenemos cositas que muy probablemente no encontramos en su competencia como el Jetta, no encontramos ni en el Mazda 3, tampoco encontramos en el Cerato porque el Cerato sigue siendo el auto con menos equipamiento y con menos motor 1.6 aquí ya tenemos un motor un poquito más grande tenemos calefacción para los asientos, muy bien en este caso estamos cerca de manizales, pudiera decirse que es un plus y tenemos calefacción para el volante, simplemente para zonas que sean muy frías en este caso mi ciudad, en el Valle del Cauca, pues no lo voy a necesitar mucho aire acondicionado, automático, de doble zona, muy bien, excelente tenemos una palanca de cambios muy bonita, simplemente con desplazamiento tenemos encendido por botón, entrada sin llave, por supuesto la llave muy bonita, por supuesto, incluso podemos prender el carro desde afuera también enciende el aire acondicionado, que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta un timón precioso, me parece que es muy bonito además de que tenemos aquí el control crucero y es adaptativo tenemos levas detrás del volante, muy bien, totalmente forrado en cuero y para encontrar una buena posición de manejo, pues tenemos doble regulación en el timón para bajar y para subir tenemos aquí un tablero de instrumentos con las cuatro agujitas tradicionales que a mí siempre me ha gustado tener y una pantalla de aproximadamente unas 7 ó 8 pulgadas en donde tenemos información de todo tenemos luces automáticas, muy bien, eso sí, no tenemos sensor de lluvia eso sí es un puntico negativo a considerar pero tenemos aquí todas las asistencias y tenemos espero retrovisor electrocrómico tenemos sunroof, muy bien, tenemos la pantalla táctil por supuesto con Android Auto, Apple CarPlay, ya lo mismo o muy parecido a lo que encontramos en el Nissan Versa de última generación tenemos las cámaras 360, que es muy ganador eso sí, la resolución le falta un poquito pero por lo menos sabemos que este carro qué es lo que tiene a su alrededor para no pegar porque tenemos la altura de un automóvil, como siempre hay que tener en cuenta que más bien lo que no funciona son nuestras calles que tienen muchos resaltos, que tienen muchos policías acostados y cuando vamos saliendo de algún parqueadero o de un centro comercial este carro suele pegar por debajo, entonces a considerar esa parte cojinería en cuero, muy bien, tenemos descansabrazos, muy bien eso sí, es una parte totalmente cuadrada, no tenemos nada aquí tenemos dos portavasos y tenemos toda esta zona bastante acolchada para viajes largos, es decir, que no estamos pegando en ninguna parte rígida aquí en esta parte ya encontramos materiales de menos calidad pero lo que sí es ganador y que su propietario me lo ha dicho es que le gusta, que todo esto sigue siendo acolchado incluso el descansabrazos, los cuatros y un compartimiento dedicado para una botella, muy bien una vez que entramos a esta parte la distancia que tenemos respecto a las piernas es muy generosa muy abundante, muy buena, no tanto así como el del Volkswagen Jetta pero sí están ahí, se están dando bastante pela tenemos iluminación en esta parte, muy bien, excelente tenemos asidera, excelentes tenemos un descansabrazo central, excelente eso sí, tenemos un o dos portavasos de tamaño pequeño y tenemos tres apoyacabezas, pero son totalmente fijas tenemos un tomita para cargar nuestra tecnología no es tipo C, pero sí es tipo A y tenemos un bolsillo detrás del copiloto Don Jorge Zapata es mi nuevo héroe es mi nuevo héroe porque recuerden que en algunas oportunidades hemos hablado de que no dejemos morir los sedanes aplausos para Don Jorge que no ha dejado morir los sedanes porque él tranquilamente con lo que le costó este carro, este Nissan Sentra 2023 porque lo compró cero kilómetros en su última generación el B18 tranquilamente hubiera podido comprar una camioneta recuerden que en las camionetas entrar y salir es mucho más cómodo que un Nissan Sentra de esta generación o que cualquier otro de su competencia y sí, puedo dar fe de ello yo todavía me considero una persona joven y me causa en algún momento de pronto alguna dificultad para entrar y para salir pero el manejo de un carro de este es espectacular me va a costar bastante trabajo muchachos de una vez les digo de encontrarle cosas negativas a este auto físicamente es un auto espectacular un auto muy atractivo un auto muy elegante físicamente me puedo llegar a estar quedando con el nuevo Mazda 3 por supuesto porque siempre lo he dicho que en diseño me encanta pero este carro también lo hace muy bien es un carro muy callado es un carro que la dirección tiene espesadita espesadita y me alegra no está como tan asistida no está como tan demasiado que suavecitica que con un solo dedo la vamos a poder mover no y aquí estoy sintiendo que el carro tiene bastante fuerza tenemos un motor 2.0 litros cuatro cilindros de inyección directa por supuesto con apertura variable de válvula muy bien que desarrolla simplemente 145 caballos de potencia por lo menos eso dice la ficha técnica pero yo lo siento explosivo yo lo siento como cualquier otro que tenga un motor 2.0 litros y tiene más de 190 Nm de torque y que carro para moverse también muchachos que transmisión CVT yo la siento de las mil maravillas que hago muchachos yo la siento muy bien y mire el carro vean mire la plomo es un carro que se maneja de las mil maravillas que podemos esperar muchachos a este nivel nada encuentras que esté mal logrado nada encuentras que esté de pronto mal ensamblado que haya sido mal terminado el tablero de instrumentos en esta parte ¿sí? muy bien dando al tacto esta partecita de aquí con fibra de carbono silla un poquito durita esta de aquí aunque este recubrimiento la ha puesto su propietario para que el carro quede un poquito menos expuesto al sol y las asistencias de este carro son maravillosas este carro es capaz de frenarse solo este carro si tú no le metes el freno y el carro detecta que hay otro carro adelante que acaba de frenar o que hay una persona detecta incluso perro detecta bicicleta detecta cualquier otra cosa el carro inmediatamente te va a alertar y se va a frenar solo en caso de que tú no hagas lo que tienes que hacer tenemos cosas negativas pero simplemente como darle el análisis por supuesto a nuestro canal de YouTube para que todos ustedes sepan cuáles son las cositas que de pronto no han sido como de mi agrado por ejemplo estos tiradores si me parecen muy sencillitos lo hubieran podido hacer de una mejor forma pero son duraderos la tinta no se cae o por lo menos la pintura que tiene aunque simplemente dice la A en el del piloto tenemos espejo retrovisor eléctrico es muy bien pero no se retraen cuando el auto se cierra por completo aunque si se enciende desde afuera y enciende el aire acondicionado entonces son cositas ahí a considerar aparte de eso los tres apoyacabezas en la parte de atrás no son tipo coma no son regulables simplemente van fijos igual también en el Versa entonces son cositas ahí como que a considerar pero simplemente como por buscarle pero tenemos sensor de punto ciego muy bien tenemos control de tráfico cruzado es decir la parte de atrás o cuando uno va dando reversa es el coco de la mayoría de propietarios o de conductores de los vehículos es más yo creo que por cada 10 bumpers un latonero recibe 8 traseros y 2 delanteros porque los de atrás tranquilamente tú le puedes estar pegando muy fácilmente pero en este caso tenemos una cámara 360 y de reversa por supuesto tenemos esos sensores aparte se puede llegar a frenar solo en caso de que de pronto vaya apareciendo alguien y que tú no estés viendo el carro se va a frenar solo pero si tenemos un planteo y como se mueve este carro de una manera espectacular definitivamente es un carro que vale muchísimo la pena pero que infortunadamente no se ve mucho en nuestro país infortunadamente ya todo el mundo quiere Ticross todo el mundo quiere Cardian todos queremos Nibus todos queremos C4 que por qué no la CX30 que la CX5 que la RAV4 que la CRB que la HRB y nadie voltea a mirar este tipo de carros este tipo de carros que incluso tienen un consumo de combustible alrededor de los 30 32 kilómetros por galón a los 8 8.5 incluso a veces baja a los 7.5 es un consumo relativamente similar a la mayoría de su competencia el Mata 3 también puede llegar a ser un consumo similar si lo chuzas bastante porque es un carro que de pronto si el manejo si se siente un poquito más dinámico entonces uno le da por chuzarlo un poquito más y tiene un poquito más de respuesta tiene un poquito más de aplomo y de hecho para mí sigue siendo uno de los mejores en cuanto al manejo en cuanto al planteo pero este carro no lo hace para nada Mark por ejemplo los pasos de rueda en la parte trasera son recubiertos totalmente en alfombra lo que hace que este carro la rodadura se sienta menos y eso hace que el confort sea de manera espectacular además de que esta octava generación de Nissan Sentra es la mejor hasta ahora que ha salido el B17 es un carro que aún era muy confiable pero que seguía haciendo las cosas de una manera muy sencilla el B16 pues ya mejoró un poquito respecto al B15 incluso el famosísimo Zuro o el B13 pues que indestructible pero que jamás tuvo gran equipamiento y que eso sí era prueba de balas hacía las cosas de una manera diferente así que familia muchísimas gracias por estar aquí ya sabes que tiene para ofrecernos este Nissan Sentra en su última generación un carro precioso un carro que su vano motor se siente muy bien construido un capot que tiene muy buen peso un carro que es totalmente bien insonoro con 10 mil kilómetros de uso en donde tenemos todo bien ajustado tenemos todo bien logrado la habitabilidad es excelente la bodega de 500 litros aproximadamente ahí cabe de todo muchachos no vas a tener problema alguno para poder hacer de este carro que sea familiar y poder viajar en esa parte de atrás va a ser exquisito y también no tenemos salidas de aire acondicionado como por buscarle algo negativo al auto de resto tenemos absolutamente todo 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 y es más también algo de pronto como por destacar es que los vidrios no se suben automáticamente cuando uno sube el carro cuando uno cierra el carro si toca subirlos antes de apagar el carro pero si tenemos encendido por botón pero lo que si de pronto si de chilla más es cuando estamos o vamos a subir a este vehículo es que lo vamos a parquear y que eso al propietario de este auto Don Jorge cuando fue a comprar este carro le hicieron test drive y cuando lo fue a parquear empezó a buscar el freno de mano y a donde que lo encontraba después se dio cuenta que era el tercer pedal porque es de pedal increíblemente no tenemos de manera eléctrica eso si me hubiera podido encantar porque ya todos los de su competencia excepto Alquia Cerato Vibro si lo tiene y todos tienen el freno de mano eléctrico además de que a este carro también le falta auto hold pero si tenemos un modo sport que yo lo pongo aquí inmediatamente queda un poquito más responsivo el acelerador y el carro como es callado pues lo podemos llevar a altas revoluciones tenemos cuatro frenos de disco en las cuatro ruedas frenos ABS EBD con VDA asistente de arranque en pendiente tenemos control de tráfico cruzado tenemos mantenimiento de carril incluso me corrige que eso también es otra cosa una cosa es que el carro me alerta de que me estoy saliendo otra cosa es que me corrija y este carro lo corrige este carro da un volantazo este carro da cuando lo ayudas están totalmente activadas el carro hace que me corrija inmediatamente me devuelve a mi carril y si te quieres divertir un poquito con esa transmisión de ocho velocidades de unas pseudo marchas como por como yo le digo es decir son marchas totalmente postizas son totalmente artificiales te puedes divertir un poquito aquí porque tienes paletas aquí detrás del volante para poder hacer de este carro un poco más agradable es un carro señorial un carro que se mueve muy bien y que puedes esperar con un motor de estos no necesitas más potencia si necesitas más potencia pues ya está el Altima por supuesto pero es un carro ya mucho más costoso y obviamente vas a encontrar siempre carros más potentes como por ejemplo el Manda 3 con el motor 2.5 litros de 250 newtons metro de torque aquí encuentras una muy buena habitabilidad y si no te alcanza para este carro si de pronto dices no este carro no es para mí este carro con carros que por ejemplo de hecho este mide casi 4 metros con 70 un carro muy largo un carro de pronto que tiene mucha trompa que tiene mucha porque es bien nalgón y puede ser un impedimento para que tú lo compres el Nissan Versa te va a hacer también en su versión exclusive un muy buen trabajo este lo hace mucho mejor por supuesto porque esa es la categoría o el cemento C en donde encuentras muy buenos autos por supuesto incluso el Honda Civic que es un cochazo es un carrazo muy bien construido muy potente incluso hasta económico en consumo de combustible y en conclusión familia este carro ¿hacia quién va dedicado? va dedicado hacia estas personas que quieren ir a la fija un carro que poco va a fallar el servicio de Nissan muy bien los repuestos eso sí debes de tener en cuenta que a este nivel y las pólizas todo riesgo pues debes de sacar más dinero de tu bolsillo para poder mantener este cochazo y si las personas que me preguntan porque todos los días me llegan correos electrónicos o preguntándome por Instagram de que profe me quiero comprar un Nissan Versa pero las transmisiones CVT me da miedo muchachos la evolución de la industria automotriz es constante y Nissan no se ha quedado atrás las transmisiones CVT tuvieron problemas hace 10, 15 años con la Dextrail y con algunos otros productos pero esta ya es como la cuarta, quinta generación de esta transmisión sin novedad alguna sin ningún problema muy seguramente esta transmisión te va a durar muchísimo, muchísimo tiempo además de que tienes la garantía de la marca y eso sí ten en cuenta que las transmisiones mecánicas son muchísimo pero muchísimo más durables que las automáticas familia hasta un próximo video y suscríbete es gratis y activa la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video hasta el próximo video chao 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 ¡Suscríbete!